Desde que ya no está, él no descansa en paz Su alma llora, llora, él no se conforma con la soledad Desde que ya no está, él empezó a vagar Su alma penitente, sin opción, a muerte por la eternidad Se conocieron en un feo diciembre, tres años atrás Él quería asustar a la por el ventanal Ella no asustó cuando le sonrió Él miró sus ojos y cayó en su fondo hasta su corazón Ella es una loca, loca perdida Él adora su alma herida Y se amaron bailando sin tiempo Psicofonías que él cantaba en el viento Ella es una loca, loca perdida Él se aparece en fuego y policromías El fantasma y la loca se quieren casar El padre de ella no lo quiere aceptar ¡Suscríbete al canal!